Atención, atención, esta es una alerta de seguridad en alta densidad. Un analista de seguridad ha detectado un problema en algunas versiones de Adobe Flash Player que aprovecharía una vulnerabilidad del programa, permitiendo al atacante tener acceso a la imagen y al audio de la webcam de nuestra PC, sin informar al usuario sobre esta actividad. El acceso no autorizado a la webcam de nuestro PC no es algo nuevo. Ya ha ocurrido otras veces en el pasado, pero cuando se produce aprovechando una vulnerabilidad en un software muy extendido entre los usuarios, el asunto adquiere especial relevancia. Este es el caso del descubrimiento realizado por Jouko Finunen respecto a un bug en el Adobe Flash Player que permitiría a un atacante colarse en nuestra webcam y acceder al video y al audio del equipo, todo esto desde un sitio atacante. Para llevar a cabo el ataque, el usuario debe acceder a una página web con código malicioso y tras hacerlo, el acceso no autorizado se llevaría a cabo. Normalmente, cuando un proceso de este tipo solicita el acceso a la cámara, se muestra en pantalla y el usuario debe autorizarlo expresamente. Sin embargo, esto no ocurre si se explota esta falla detectada, por lo que no podríamos saber realmente que estamos siendo espiados. La única pista que podemos tener acerca del ataque informático es que si nuestra webcam cuenta con un piloto LED de aviso de uso, este se encenderá alertándonos sobre la transmisión no autorizada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!